Los efectos del cambio climático están afectando a los productores del estado de Oaxaca y de otras regiones. Y aquí en la Mixteca la sequía es uno de los problemas más fuertes, pero el INIFAB tiene la tecnología de la rotulación vertical con residuos de cosecha como una forma de cómo conservar más humedad del agua de lluvia. En esta parcela tiene nueve años, en donde se ha venido dejando en promedio cuatro toneladas y media de rastrojo en el terreno para que se desconfongan y formen materia orgánica. Entonces este es el desarrollo de un maíz criollo a los 38 días después de la siembra. Y observen, el cultivo todavía no está muy estresado por la falta de lluvia, pero aquí los residuos están aportando cierta cantidad de fósforo, de potasio por la descomposición de los residuos de cosecha y que se refleja en el desarrollo de este maíz. Si lo comparamos con el mismo maíz sembrado el mismo día, pero sin residuos de cosecha, observen que aquí la planta está más estresada y tiene más deficiencias sobre todo de fósforo, tiene menos crecimiento, entonces todo eso se debe a la falta de materia orgánica. Entonces una de las recomendaciones que hacemos es dejar al menos un 40% de los residuos de cosecha en el terreno para que formen materia orgánica y las plantas puedan tomar cierta cantidad de nutrientes de esos residuos que se dejan. De lo contrario, si hacemos un sistema convencional de extracción de residuos, los suelos los vamos a empobrecer más y la planta va a estar más susceptible a la falta de agua por la sequía.